En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que en Cristo vuelve al Padre para regalarnos al Espíritu Santo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Pero al decirles esto, ustedes se han entristecido. Sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el paráclito no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia, y cuál es el juicio. El pecado está en no haber creído en mí. La justicia en que yo me voy al Padre y ustedes ya no me verán. Y el juicio en que el Príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Comunicarle a los apóstoles que pronto ya no estará en medio, les genera tristeza. Saber que se va. Y sin embargo, muchas veces en la vida diaria también, cuando alguien se separa de nosotros, cuando un ser querido nos anuncia que se retira, que se va lejos, y quizás lo más evidente de tristeza, cuando vemos la despedida, la agonía y finalmente la Pascua de un ser amado, nos entristecemos. Pero en la vida humana y cristiana, por sobre todo, las pérdidas muchas veces significan una nueva ganancia. El sacrificio y el dolor de una ruptura, de una separación, es una escuela de crecimiento siempre. Por eso nos dice Jesús hoy día, si no me voy, no podrá venir a acompañarlos el paráclito. Inclusive, aunque nos cuesta aceptarlo, agrega a Cristo, les conviene que yo me vaya. Es una condición morir para vivir, perder algo, para ganar algo aún más valioso. Perder la vida para ganar la eterna. Perder este espíritu humano pequeño para ganar al Espíritu Santo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios Altísimo, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!